súper intensivo este tiene 20 años de edad y fijaros cómo me han dejado súper intensivo mirad qué arreglo le tengo yo que dar esto hierba para reventar palos secos chupones crecimiento de dos dedos el crecimiento ninguno mira mira que súper intensivo más bollante con esto tengo que trabajar ya os diré que era bastante viejo bastante viejo que tiene ya dos tratamientos y mirad que bien se ha repuesto siguen quedando los maderones a la vista en algunos sitios porque se está vistiendo todavía mira está súper intensivo que llevamos unos meses trabajando que estaba hecho polvo de hecho todavía podéis ver las maderas viejas ahí pero eso no se va a quitar de hoy para mañana mirad qué bonito está lo importante hemos dejado la cubierta vegetal central hemos labrado por el lado y el intersepa y dirá bueno pero está la hierba verde todavía pero mira la hierba la hierba se viene conmigo el intersepa ha hecho su trabajo debajo ha dejado la materia orgánica en el mismo sitio y las gomas mira ahora enseño un vídeo de la máquina ya no no ya no 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 Gracias.